Muchos casos de homofobia y transfobia, sobre todo transfobia, en las calles. Y es una cosa que pensábamos que ya está mejorando en nuestro país, está volviendo otra vez y esto hay que pararlo ya. Hoy en día hay una educación sexual en las instituciones públicas muy nula, que solo aborda las relaciones heterosexuales y muy poco más, y sobre todo aborda mucho el placer del hombre, no es de la mujer, tampoco las zonas heterógenas no se explican de ninguno de los dos géneros. Solamente te enseñan lo que nos han enseñado siempre de hombre-mujer y ya está, y esto se tiene que cambiar ya. No creo que estemos invisibilizadas, sino que estamos sexualizadas. Simplemente también dar visibilizadas a las mujeres lesbianas, que también existimos, porque siempre se nos manda que somos bisexuales. ¡Y también sufrimos! ¡Y también sufrimos! ¡Ex Recordas! ¡Gracias! No se acomoda, señores, señores